La previsión de la documentación que sustenta la propuesta sometida a su consideración propone el otorgamiento de la referida conmemoración a la Virgen de las Naciones, patrona de los aguas y patrona de las Fuerzas Armadas, por adquisitar la fe, devoción y despertar los valores espirituales y el personal de nuestra institución, contribuyendo de esta manera a enaltecer el prestigio de la Fuerza AETA en Perú. De conformidad con lo estipulado en el artículo 23º, inciso G, subinciso 4, del reglamento de la Contemporación, y estando acordado por el Consejo de la Contemporación, ser sueldo, artículo único, otorgar la Contemporación, Medalla del Médico, Mayor y General Fá, al mando de la Comunidad de Iglesias, en el grado oficial, por la causal de servicios meritorios prestados, a la Virgen de las Naciones, patrona de la paz y patrona de las Fuerzas Armadas, por acrecentar la fe, devoción y despertar los valores espirituales en el personal de nuestra institución, contribuyendo de esta manera a enaltecer el prestigio de la Fuerza AETA en Perú. Regístrese y comuníquese. Jaime Leró Olivos, General Lair, Comandante General de la Fuerza AETA en Perú. Jaime Leró Olivos, General Lair, Comandante General de la Fuerza AETA en Perú. Y gran paese de la Contemporación, Medalla del Médico, Mayor General Fá, Armando Reconel de Iglesias, tengo la complacencia de imponer la incidia de grado de gran oficial, a la Santísima Virgen de las Naciones, patrona de Caruaz y patrona de las Fuerzas Armadas, como muestra de fe y devoción del personal de la fuerza AETA en Perú, y nuestro eterno agradecimiento por las demisiones recibidas y por guiarnos normalmente en el largo caminar de nuestras vidas como seguidores y defensores de la parte. y posesión de la conmemoración. ¡Gracias! 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 Señor José G. Díaz Rózano, alcalde de la provincia de Caguaz, señor ejército general, señor ejército general, comandante y comandante de la Fuerza de Ejército, señores oficiales generales, señores oficiales superiores y paternos, distinguidos invitados, querida familia, damas y caballeros, amigos todos. Interpretando el sentimiento católico de la Fuerza de Ejército, inspirados en la profunda fe de la Santísima Virgen de los Terceres, una de las adoraciones marianas de la Virgen María, madre del Señor Ejército, gran marescada y patrona de las almas de Ejército, acudimos hoy en el 21 de marzo, lleno de reconocimiento y pregó religioso para otorgarle la conmemoración medalla al mérito Mayor General Juan Armando Revoler Iglesias en el grado de legado oficial, continuando permanente en el arco final de nuestras vidas como servidores y profesores de la Baja. El título de gran marescada, que fue conferido el 24 de septiembre de 1971, en una impotente ceremonia en la que el Presidente de la República, en nombre de la Nación y de las Fuerzas Armadas, le impuso una paja de gran marescada y un centro de Dios, invirtiéndola por los colores en el promedio nacional. El pueblo peruano de la Fuerza Ejército tiene en la Virgen de las Mercedes una especialidad de adorar a Dios. Es así como en los últimos años, en lo que la Fuerza Ejército igual desempeñó un importante papel en defensa de la manifestación nacional, la mística y su intensa terrestriosa en la Sagrada Imagen, todos los pasos de los trabajadores, nuestros trabajadores, fueron guiados y protegidos en la Iglesia. Hoy nos sentimos altamente honrados de que, bajo la adoración de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, esta Iglesia y la Hermandad tengan siempre presente la institución en sus novelas religiosas, para que nos proteja a los mayores viventes de todas las naciones que cumplamos en el espacio de la tierra, así como a todos los que integramos a la gran familia de la Fuerza Ejército. Con esta ceremonia, la Fuerza Ejército ha realizado su esperanza en que las bendiciones y la intersección de la Patrona de las Fuerzas Armadas de los Espíritos y los Espíritos sean eternamente el mejor sustento de la unidad, solidaridad, paz y devoción para el cumplimiento del deber de nuestra institución. En este día, le pedimos a nuestra Armada y Santísima fortalecer nuestra vocación aeronáutica, nuestro espíritu patriótico y nuestra amnistica al servicio de la patria, de la que nuestro Armado Hijo es el más auténtico y espiritual. Santísima Virgen de las Mercedes, Patrona de la Paz y Patrona de las Fuerzas Armadas de Perú, asisto con mucha humildad hoy y también con mucho respeto y devoción, representando a los personales que conformamos a la gran familia de la Fuerza Aérea para imponer la conmemoración Mayor General Paz armando las mejores iglesias en el grado alegrado especial, manifestando de esta manera la fe y la esperanza de nuestra Fuerza Aérea del Perú entre su humildad y su santidad. Muchas gracias. De esta manera, la Fuerza Aérea del Perú, como muestra de su emoción, se hace presente en este evento religioso, en homenaje a Virgen de las Mercedes, Patrona de la Ciudad de la Paz y Patrona de las Fuerzas Armadas de Perú. Muchas gracias. 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 Gracias.